¡Ojo que a Neymar le aparece un nuevo problema! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy de Fútbol Internacional donde os traigo lo último que se está viendo en el mercado de fichajes. Vamos a hablar sobre Neymar, sobre Lukaku, sobre muchos más futbolistas, pero antes de ir con todo ello te recuerdo que si es que no lo estás te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del mundo del fútbol. Quería empezar con un par de noticias relacionadas con el Manchester United con una salida de los Diablos Rojos y con una posible llegada al conjunto entrenado por Ole Gunnar Solskjaer. La salida es la de Lukaku y el propio futbolista belga ha dicho que la semana que viene habrá noticias. Parece ser que Manchester United e Inter de Milán siguen negociando y que están un poco las discrepancias económicas que siempre hay en este tipo de conversaciones. La oferta que estaría planteando el Inter de Milán sería de una cesión de dos temporadas a cambio de 10 millones de euros y una opción de compra obligatoria después de estas dos temporadas de 60 millones de euros. El Manchester United querría más dinero y lo querría ya, así que vamos a ver en qué punto se acaban encontrando un futbolista que quiere mucho a Antonio Conte para su Inter de Milán y que parece ser que él no quiere quedarse en el Manchester United. Así que lo de Lukaku, pues bueno, él mismo nos ha emplazado a la próxima semana que ya empieza por otra parte. Y vamos a ver si también en estos próximos días se decide o tiene vela luz uno de los culebrones que está ocurriendo en Inglaterra, que es el de Harry Maguire. Quizás, pues estamos hablando mucho de De Litt, estamos hablando mucho de Neymar, hablamos mucho de Griezmann, pero el central de la selección inglesa y del Leicester también va a salir del Leicester y estaban los dos equipos de Manchester peleando por él, pero parece que finalmente el propio United es el que está más cerca de contratarle. Y ojo, porque se habla de un traspaso de récord, 90 millones de euros, los cuales le pondrían como el central más caro de la historia, superando lo que se pagó por Virgil van Dijk en el año 2018. A mí la verdad es que me parece sobrepagar muchos millones, si van a poner al final 90 millones de euros por Harry Maguire, pero sí que es cierto que al United en el centro de la defensa le falta calidad, le falta contundencia y le falta liderazgo. Para mí Maguire no es ni de los cinco mejores centrales del mundo, 90 millones de euros me parece una cafrada, pero hombre, sí que es cierto que mejora lo presente, pero eso sí, a costa de una sangría de millones que a mí me parece muy fuera de madre. Y quería hacer un pequeño impasse sobre futbolistas, que sí que se está hablando mucho, están en las portadas de los periódicos, se habla de sus fichajes, para hablar de alguien que si no hablar a él de su futuro, creo que ya mucho se nos está empezando a olvidar, que es José Mourinho. Ha hablado el técnico portugués en la gacheta de los sports y lo primero que ha dicho ha sido una predicción, o bueno, un órdago que le manda Antonio Conte, ya que ha dicho que el Inter de Milán tiene que ganar la Serie a este año y que cree que lo hará. Vamos a ver, sí que es cierto que tienen que pelear, tienen que dar un pasito más, pero bueno, lo más interesante de Mourinho ha sido cuando ha hablado un poco sobre su futuro y sobre su presente, sobre la actualidad ha dicho que está estudiando alemán, que él ya habla español, que habla portugués, que habla inglés, que habla italiano y que le faltaba el alemán. Está estudiándolo y ha dicho que no se cerraría ninguna oferta de la liga alemana. Lo que parece claro al 100% es que José Mourinho va a empezar la temporada por primera vez en muchísimos años, prácticamente en dos décadas, sin ningún banquillo y que vamos a ver, pues bueno, cuando empiecen a caer los primeros entrenadores la temporada que viene, que desgraciadamente habrá muchos que caigan antes del mes de diciembre, si empieza a sonar y qué proyecto acaba cogiendo un José Mourinho, que espero que estos ya ocho meses que llevan el dique seco le estén sirviendo para relajarse un poco, refrescar conceptos y tomar un poco de distancia y que vuelva con la mayor energía del mundo, porque sigue siendo uno de los tíos más fascinantes que hay en el fútbol. Y hoy ha sido presentado Antoine Griezmann con el FC Barcelona, ha hablado de muchas cosas, pero una de ellas ha sido, bueno, sobre si pediría perdón por el Sainet este del año pasado con el documental aquel de la decisión y él ha dicho que el perdón se pide en el campo. Veremos cómo le va a Griezmann y veremos con qué futbolistas de los que están y de los que no están pero suenan para el Barcelona acaba jugando la próxima temporada. Ayer os traje las declaraciones que había hecho el representante de Coutinho diciendo que André Curie, el hombre que está moviendo la operación de Neymar, lo estaba ofreciendo como mercancía al Paris Saint-Germain y estaba bastante indignado con la actitud del Barcelona y decía que él no había movido a su cliente, no había movido a Coutinho para buscarle ofertas porque el Barça le decía por activa y por pasiva que se quería quedar y que querían quedarse con él, vamos, si que era intransferible. Pero ojo a lo que está contando hoy Paris United, que es, por si no lo conocéis, el medio que desveló que Mbappé se iba al PSG hace un par de años, ya que está diciendo que sí que se lo ha ofrecido al Paris Saint-Germain y que sí que ha habido conversaciones entre el representante de Coutinho y el propio PSG y que el conjunto de Paris estaría bastante interesado en hacerse con este futbolista, que es uno de los jugadores que más seduce a Leonardo, el nuevo director deportivo del conjunto parisino. Así que yo creo que eso de Coutinho sí que puede coger temperatura más allá de las declaraciones de ayer de su representante. Y en el capítulo de hoy del tema Neymar, lo primero que quería hacer es comentar unas declaraciones que a mí la verdad me parecen absolutamente irrespetuosas, que es cuando dijo que su momento preferido en el fondo del fútbol era la remontada que le había hecho con el Barcelona al Paris Saint-Germain. Es que el Paris Saint-Germain sigue siendo su actual club, a mí me parece bien que un futbolista se quiera ir, que tome las decisiones que tome, pero al final eso es una falta de respeto que para mí está bastante fuera de lugar contra un club, con un club, vamos, que todavía le sigue pagando y con un club que, bueno, al final sus aficionados le han estado mostrando apoyo durante estas dos temporadas. En fin, más allá de esa anécdota, mañana en teoría se tiene que reportar a la concentración del Paris Saint-Germain y el problema que os decía en el título del vídeo que aparece ahora para Neymar es que según Mundo Deportivo, pues el futbolista brasileño se uniría a esa larga e ilustre lista de futbolistas encabezada por Messi y Cristiano Ronaldo que habrían defraudado impuestos durante su estadía en el fútbol español. El Mundo Deportivo habla nada más y nada menos de que la agencia tributaria Hacienda, el fisco español, le exigiría un pago de 35 millones de euros en concepto de impago más multa más intereses. El impago estaría derivado de la prima de renovación que tuvo con el Barcelona y también de algunos asuntos de su traspaso al Paris Saint-Germain. Así que esto, en el caso de regresar a España, pues podría ser un nuevo problema que se vería salpicado. Neymar Jr., que insisto, mañana día absolutamente clave para ver si vuelve al PSG o para ver si sigue en esta rebeldía y en esta declaración de intenciones frontal que ha hecho no presentándose ya la primera vez a los entrenamientos de su equipo. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo que os doy de noticias de fútbol internacional. Espero que me dejéis un comentario y a ver, pues bueno, ¿qué os parece el tema de Maguire? ¿Cuánto pagarías por él? En fin, lo de Mourinho, ¿dónde crees que acabará? ¿Todo el Cristo de Neymar? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete también si es que no lo estás. Deja tu like y nos vemos en el siguiente vídeo.